¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review en el cual comento uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar unos Hot Wheels y en esta ocasión se trata, bueno, este auto ya lo revisamos anteriormente el año pasado pero era versión Pace Car o Safety Car como quieran decirle, pero esta vez es un auto de policía y es precisamente la misma marca y modelo un Lamborghini Countach y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar el Lamborghini Countach Poliscar versión Hot Wheels Bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto, este hermoso super auto de policía tal cual les dije, este es un Lamborghini modelo Countach como yo ya les dije anteriormente, hace un año que revisamos este modelo, eso sí era de color rojo y era un Safety Car o Pace Car como quieran decirle Bueno, en otras palabras, autoseguridad y en esta ocasión es un auto de policía y bueno, no hace falta que vuelva a mencionar las características de este modelo porque ya revisamos dos Countach el año pasado, hemos revisado por ejemplo, ya hemos revisado como ya mencionado, autoseguridad y uno que tenía una rueda grande atrás y otra chica delante y que tenía un aspecto bien agresivo y simpático y bueno, como pueden ver, los colores que predominan en este modelo son el color negro y blanco que son normalmente los típicos colores de los autos de policía de Estados Unidos y bueno, podemos ver que entre los detalles, bueno, podemos ver que tiene pintadas sus luces principales podemos ver el logotipo de Lamborghini en la parte delantera del capó bueno, podemos ver que dice la palabra police, policía en inglés en el capó y bueno, el capó es completamente color blanco bueno, podemos ver que tiene grabado el limpia parabrisas en este en la parte de abajo del del parabrisas y bueno podemos ver que tanto tanto podemos ver que los cristales, tanto el parabrisas como de las ventanas laterales y bueno, y de las luces de emergencia, de las sirenas de emergencia son de color azul y bueno, podemos ver que la puerta también dice la palabra police más podemos ver una podemos ver un escudo, una estrella de policía con el logo de Hot Wheels un número 68 que no tengo ni idea a qué hace referencia y podemos ver que dice Hot Wheels Police Department departamento de policía de Hot Wheels y bueno, y el mismo detalle en el otro lado bueno, las llantas son de color dorado cromado bueno, podemos ver que tiene detalladas las luces traseras que bueno, lamentablemente no tienen pintura bueno, acá se supone que viene según el según lo que vimos en el modelo real que acá se supone que viene el motor de este auto ya que tiene motor central trasero y bueno muy, muy bonito este auto y bueno las ruedas se deslizan sin ningún problema se deslizan libremente y bueno ahora vamos a hacer un comparativo con los voy a sacar esta caja donde tengo una gran cantidad de autos y bueno vamos a sacar voy a tratar de sacar mis dos Hot Wheels que tengo a ver donde está mi otro Contax lo encontré ya vamos a compararlo junto con mis otros dos Contax que tengo yo por un lado el Lamborghini Contax normal que tiene que este si tiene alerón un alerón más agresivo y este otro el el rojo el autoseguridad ambos estos dos los revisé anteriormente el año pasado y bueno ahí pueden ver podemos ver que casi no hay diferencias entre estos tres modelos como ustedes pueden apreciar casi no hay diferencia entre esos tres modelos y bueno bueno recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de Hot Wheels y también a los fanáticos de la marca Lamborghini y bueno también este modelo lo compré con un precio de mil pesos en el Persa Bio Bio mil pesos dos mil pesos si no me equivoco eso me costaron eso me costó este modelo y bueno también decirles que también decirles que me encantó mucho desde la primera vez que vi este modelo siempre he querido comprarlo y bueno y por fin lo tengo acá en mi poder y bueno eso ha sido de cómo lo he conseguido y mi recomendación y de la primera vez que lo vi y bueno con esto me despido nos vemos en otro video comenten no olviden suscribirse dar su me gusta también recuerden activar las notificaciones de mi canal y compartir este video y con esto me despido nos vemos en otro video adiós camifuera chao